hola chicas chicos como estamos ay estoy muy poco últimamente aquí estoy disfrutando de mi amada garicia y bueno y bueno intentando recuperarme bueno pero veréis tengo mucho mi tatuaje solar sí y ahora os lo contaré porque vamos a animar un poco la fiesta aquello de fiesta fiesta pluma sabéis por qué hago así es que estoy sentada en la cama entonces me va de coña bueno además me hacen pasaje en el pompis muy bien para las almorranas hoy sigamos sabéis esta moda que se ha puesto ahora de los tatuajes solares y una maravilla tú te coges aquello te haces un recorte y pones amor de madre vale y te lo pegas en todo el pecho entonces te vas a la playa o a la montaña o es igual que te dé el sol pero además sin protección solar que te ponga achicharrado como un tomate y luego cuando llegas por la tarde cuando ya esté terminado te quitas eso de ahí te sale lo de amor de madre todo como un tomate pero eso blanco hoy de verdad la última moda y si quieres por ejemplo ponerte una flor o un crucifijo o ponerte lo que te apetezca más de coña claro y yo les venía a hablaros pues de mi tatuaje solar pero es que no me ha sido queriendo ay ya os dejaría ahora al final mi pierna a mí no me gusta tomar el sol porque encuentro que el sol envejece pero ayer cosas de la vida me puse debajo de un árbol y bueno mi marido dice que ya el propio césped que refleja la cara y te pone moreno yo me pongo 400 bueno como 50 de protección es decir total pero lo que yo no contaba es que el dicho sol iba bajando me quedé dormida y entonces de lo que es mirar de pierna para abajo pues no os digo el tatuaje solar que tengo me ocupa o sea toda blanca y impresionante bueno entonces para darle un nombre yo he decidido ponerle el nombre de sabéis como son las mechas californianas o ese invento de ponerse por ejemplo que yo lo odio de ponerse bueno a quién le gustará a mí es que no me gusta no me gusta eso de teñirse el pelo de rojo y un trozo así de punta en color rubio no me gusta pues yo tengo ahora la pierna californiana la moda chicas el tatuaje más fácil de hacerse en una pierna es hacerse una pierna californiana de maravilla os prometo yo saco el nombre ay este tatuaje del verano pero esperarte es que me pica ay como me pica como me pica la nariz es horrible toda noche sin dormir sin poder pegar ojo y la pierna como un tomate aquí no la gramo pero le enseño al final las fotos y en las fotos de verdad no sale lo roja que se me ha puesto y de paso enseño estas piernas que tengo que por cierto como no me pongo en todo el año en faldas ahora aprovecho si pero cualquiera va a lucir ahora es el tatuaje mientras no se seque bueno o mientras no se acople o bueno o mientras no se pegue chao chicas